¡Suscríbete al canal! Como es lo que usted debe hacer con las salsas de gran pollo, únicas, inigualables, para esos sanduchitos y para todo lo que le pongan ahí. Usted le pide a esa gente, mira, quiero salsita tal, salsita cual, son para chuparse los dedos. Repita, con nata, cochino, frito, cachapa con queso, queso a la plancha y los desayunos completicos de gran pollo que son como se los muestro. ¡Venga! ¿Qué tiene de especial esta rueda de camión? Como le llaman, mírame el tamaño de esta arepota que es la arepa de los desayunos de gran pollo. Y viene acompañada de esto que es pernil, también puede ser pollo, delicioso del desayuno de gran pollo. Y la arepa y el pernil o el pollo vienen acompañados del auténtico queso blanco rallado venezolano de los desayunos de gran pollo. Y también se hace presente en el desayuno de gran pollo las maravillosas caraotas, auténticas, propias, divinas, deliciosas. ¿Tú eras si le echas azúcar o no? Y los huevitos como los quieras, revueltos, fritos, a tu gusto, a tu gusto, con sabor venezolano. Te esperamos en gran pollo con su desayuno de 8 a 11 de la mañana. Gran pollo con sabor venezolano. Sí, señores, gran pollo con sabor a Venezuela. Está ubicado en el 7890 Norwez, calle 52 de la ciudad de Doral. Siguen viendo ustedes esos platillos exquisitos por los cuales puedes preguntar a través del 786-313-3299. ¿Dónde está Gran Pollo? En el 7890 Norwez, calle 52 de la ciudad de Doral. ¡Ay, qué pollo tan sabroso! El de Gran Pollo, no coma pollo, coma Gran Pollo, con sabor a Venezuela. Bueno, amigas y amigos, ¿qué hace uno como periodista? Estar pendiente de lo que está llamando la atención a los referentes del periodismo, referentes internacionales, nacionales. Hay una profesora que es muy querida por todos los venezolanos. Ella se llama Marta Colomina. Y la profesora Marta Colomina, acuciosamente, hace una selección todos los días de los asuntos que nos deben interesar a nosotros. Es por eso que venga. Vamos a esto, ¿ah? Estaba pendiente de las cosas a las cuales le hizo swing. Y este es el batazo de Marta Colomina para el cierre del programa de hoy. Primero vamos a ver el tuit. Cuando ella hace tuit, dice, esta información la tiene que conocer mi comunidad, mis seguidores. Yo soy seguidor de Marta Colomina. A ver, ¿de qué me quise enterar? Ex-alcalde chavista Jonathan Marín, la mayor red de corrupción de Venezuela, la dirige Tarek William Saab, junto a su hermano. Esto fue publicado por el nacional.com. ¿Ah? Jonathan Marín mete en el asunto a Tarek William Saab y a su hermano. Miren, aquí meten a todo el mundo. La vez pasada metieron a Rafael Ramírez, perdón, Tarek El Aysami metió a el cuñado, Baldo Sanzó. Y yo les dije que, bueno, que era hijo de Edgar Rondó de Sanzó, por los bufetes que cobraban muchísimo en los tiempos de Rafael Ramírez. Y entonces Rafael Ramírez riposta y dice, espérate, ahí está metido el sobrino, Carlos Erick Malpica, y también los hijos de Cilia Flores y tal. Y todo se cuenta por miles de millones, por miles de millones. Vamos a abrir el tuit de César Moyá. A ver, en el tuit de César Moyá, que leo, Jonathan Marín, ex-alcalde de Guanta, arremete en un live contra Tarek William Saab y lo cataloga de violador de los derechos humanos en Venezuela. Y entonces démosle play, pues, y a ver, ¿cómo es la cosa? O sea, en el minuto 1 con 26 segundos va este sonido que lo hemos seleccionado para su consideración. Adelante. Hace unos días, este violador de los derechos humanos presenta ante la opinión pública a un señor de nombre de Víctor Aulano, llamado Víctor Aulano, ex-gerente de PDVSA. Presenta este señor bajo un show mediático, donde lo interroga, se ve claramente como el señor lee un guión, donde él, de alguna manera u otra, utiliza los términos del violador de los derechos humanos, Tarek William Saab Salabi, que dice la trama, porque todo para él es una trama. Y ahorita vamos a hablar de tramas. Si vamos a hablar de tramas, debemos hablarle al pueblo de Venezuela y al mundo entero de las tramas reales que tiene que saber. Reales que tiene que saber. Yo estoy leyendo aquí un extracto de tal cual. Y miren ustedes, ese que acabamos de escuchar, que nos va a dar además clase de las tramas que tiene que saber, según documentos revisados por Associated Press, ese alcalde es acusado de pagar sobornos en beneficio de un cómplice no mencionado, mediante los cuales favoreció firmas de proyectos con empresas energéticas que le hicieron ganar al menos 10 millones de dólares. Y él dice que se benefició por 3.800.000 dólares. ¡Pum! Pero él va a hablar de las tramas que se tienen que conocer. Pero se declaró culpable cuando se vino de México, pagó 100.000 dólares de fianza y anda libre. Y metió, imagínense ustedes, ¿ah? Él fue miembro del Movimiento Quinta República desde 2002, alcalde de Guamta en 2008 y 2017. Marín desapareció del radar del chavismo para huir de las acusaciones que lanzó el gobierno de Nicolás Maduro en su contra en 2019. Y en esto estuvo metido, mira, los contratos, estos sobornos, incluyeron proyectos de la faja petrolífera del Orinoco en los cuales participaron empresas como el estadounidense, Chevron, la francesa total, además de un puñado de compañías rusas y chinas. ¿Y dónde está la cosa contra Chevron y Jonathan Marín? Y esas tramas no se tienen que conocer. Ahora no nos va a dar catedral Jonathan Marín. Independientemente de lo que diga el otro, porque todos se están desmoñando, todos están metidos en ese paquete. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Escuchemos al que él mencionó, Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de Petróleo de Venezuela. Después de él vino el sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Malpica. A ver, ¿qué fue lo que dijo este señor? En ese tiempo que yo estuve allá cerca de Nueva York, me vi con él, me reuní con él, varias veces, entre 15 y 20 oportunidades me reuní con él. En una de esas reuniones, él me pidió que yo lo apoyara a tratar de documentar algunas de todas esas investigaciones que se estaban abriendo, que se estaban haciendo contra él, porque él temía que eso le iba a generar algunos problemas, iba a traer algunos inconvenientes, le podían tener problemas con la justicia en Venezuela. Y me pidió que yo lo ayudara a tratar de establecer, crear algunos expedientes que permitieran limpiar su imagen, lavar su imagen. Yo, estando allá, trabajé en eso con él, lo ayudé, se prepararon unas carpetas, toda una información para justificar cada uno de esos casos. Entre esos casos, por supuesto, estaba este que se está investigando ahora aquí, por el cual estoy siendo investigado y procesado ante la Fiscalía. En el caso de este préstamo, la empresa Atlántica, un préstamo en Bolívar, que fue cancelado en dólares, ya miramos otros casos, como el caso de la explosión de la refinería. Venga, varios casos, pero con lo de Atlántica. Miren, Víctor Aular dijo, oigan esto, que esa empresa prestó los bolívares. Y Tarek Alizami dijo que los bolívares no entraron. Miren, esto es como el cartel de los sapos, al estilo del cartel de los sapos. Y a eso ha puesto la lupa nuestra querida Marta Colomina. Así las cosas, pues hay que estar muy pendientes del cartel de los sapos. Como vamos a estar pendientes ahora del lado bueno, del trabajo de nuestros corresponsales en Venezuela. Derlis Marchand, inicia el recorrido desde Caracas. Adelante, Derlis, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy estaremos dando cobertura a una movilización que realizarán trabajadores del sector público, representantes del área universitaria, de educación básica, media y diversificada, quienes se concentrarán en las inmediaciones del Ministerio de Educación, en la esquina de Salas, en pleno centro de Caracas, para movilizarse, o al menos ellos esperan movilizarse, hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Y esta actividad tiene que ver con los pronunciamientos que ha emitido el TSJ a propósito de los recursos interpuestos sobre la solicitud de derogar el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, que ha sido una de las consignas básicas de los trabajadores públicos en las últimas semanas. Y es que ellos denuncian que la aplicación de este instructivo disminuye, en términos de porcentajes, pagos de primas especiales y de profesionalización. Entonces, ellos han convocado para hoy a esta movilización, en la que, repetimos, participarán representantes del sector universitario y de educación básica, media y diversificada. Sí, señor, el 15 es la cosa, lo sabíamos, ¿no?, hacia el Tribunal Supremo de Justicia. Fabiola Niño, desde el estado de Táchira, nos entrega su reporte. Adelante, Fabiola. Hola, Miguel Ángel, buenos días. El tema de la reapertura o reactivación de la frontera para el próximo 26 de septiembre, pues sigue siendo noticia en esta entidad fronteriza, por supuesto. Las expectativas están en cómo va a ser este paso binacional del comercio. Todavía se desconoce la metodología, cuál es el puente internacional que va a ser utilizado, ya que el puente binacional Tienditas, pues sabemos las condiciones y las mismas autoridades regionales han dado a conocer que este puente internacional no está apto para ser utilizado para el paso del comercio. Está el puente internacional Simón Bolívar, que en el día de ayer hubo actividad, pero esto para reforzar el paso peatonal. El túnel que estaban construyendo allí, pues bueno, ya lo construyeron para el paso de las personas. Las vallas fueron ubicadas para controlar este paso peatonal sobre el puente internacional Simón Bolívar, tanto para la salida como para la entrada del país. Entonces queda el puente internacional Francisco de Paula Santander. Al parecer será por allí donde se dé inicio a este comercio binacional después de siete años de cerrada la frontera. Será por allí donde, según el gobernador del estado, ese día, el 26 de septiembre, comenzará una actividad simbólica. Esto relacionado a un solo camión que pasa de carga pesada también de Colombia hacia Venezuela. Nosotros vamos a tratar de despejar las dudas que se mantienen. Los alcaldes de los municipios fronterizos no manejan todavía información precisa de cómo va a ser este paso binacional. Esperemos que en el día de hoy se puedan aclarar algunas dudas y que se pueda llegar a este 26 de septiembre con toda la información precisa de cómo será la reactivación de la zona fronteriza. Esta es la información que tenemos a esta hora, Miguel Conella. Regresamos contigo a los estudios. Gracias, Fabiola. Y ahora vamos al estado Zulia con Madeline Palmar. Buenos días, Madeline. Adelante. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días. Amanecemos con un clima bastante nublado y es que justamente esto también influye en la fragilidad del sistema eléctrico que tenemos aquí en la entidad zuliana y que desde hace unas semanas atrás se han agudizado los apagones. Y justamente el tema para el día de hoy aquí en la región es las condiciones en las que se encuentran subestaciones como la que tenemos al fondo. Se espera que concejales y también dirigentes de oposición ofrezcan un balance en torno a lo que es la situación de estas subestaciones eléctricas de aquí de la entidad zuliana y sobre todo de cómo se han visto afectadas varias zonas de la ciudad de Maracaibo que en la actualidad se está aplicando un plan de racionamiento que puede alcanzar hasta las ocho horas continuas sin servicio eléctrico. Miguel Ángel. Gracias, Madeline. Y vamos con Pierina regalado al estado Carabobo. Adelante, Pierina. Buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora se conectan con la señal de EBTV. Desde el estado Carabobo esperamos poder compartir con ustedes la agenda informativa para hoy. Y es que se espera un pronunciamiento por parte del presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos del estado Carabobo, quien estará ofreciendo detalles sobre las expectativas que hay en el gremio empresarial del estado ante la apertura de las fronteras con Colombia el próximo 26 de septiembre. También estará explicando las posibles ventajas que esto traería al comercio en Valencia y en el resto del país. Miguel Ángel, esta es la información que manejamos hasta esta hora y con ella devolvemos el contacto contigo a los estudios en Miami. Gracias, Pierina. Y vamos con Ramón Belis al estado Lara. Buenos días, Ramón. Adelante. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días para usted, a quienes a esta hora le sintonizan a través de la pantalla de EBTV. Nosotros comenzamos este reporte desde acá, desde el estado Lara, en el centro occidente del país, con lo que va a ser noticia. Es que acá esperamos pronunciamiento por parte de la dirigencia del partido Acción Democrática en Resistencia. Esto con relación al tema de las primarias de la oposición. Recordemos que acá, en este estado, se han pronunciado diversos representantes de la oposición, quienes piden que este proceso de elección primaria se lleve a cabo el primer trimestre del año 2023 para así poder presentar una propuesta clara al país del candidato que se medirá con el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. Es parte del aporte que yo tengo desde acá, desde el estado Lara. Gracias, Ramón. Y cerramos con Jesús Albino en Anzuate. Y adelante, Jesús. Gracias. Buenos días. Establecemos el contacto desde el estado de Anzuate. Comités de padres, madres y representantes en edad escolar señalan que es importante reabrir las escuelas y realizar procesos de revisión, pues temen que algunas instituciones educativas hayan sido víctimas de grupos delictivos durante las temporadas vacacionales. Ellos señalan que, aunque en algunas escuelas se realizaron actividades durante las vacaciones, en otras instituciones educativas, pues no hubo ningún tipo de actividad y al no tener vigilancia interna, estas instituciones educativas pudieron haber sido víctimas de grupos delictivos. También piden que se abran las escuelas para tomar o empezar los planes de recuperación, por ejemplo, donación de bombillos, pinturas y partes que hayan sido dañadas por el deterioro. Recordemos que el estado de Anzuate ha sido afectado por fuertes precipitaciones durante los últimos meses y esta situación podría haber generado mayor daño en las estructuras escolares, lo cual podría impedir el reinicio del periodo escolar. Es la información que tenemos por el momento desde el estado de Anzuategui. Continuamos contigo, Miguel Ángel. Gracias Jesús. Y cerramos el programa así, amigas y amigos. Si algo les dijimos que les alteró, respiren profundo y... Pásenla bien, chiqui, mucho más. Nos vemos mañana. Dios los bendiga. Este programa fue presentado por Mipapaya.com La forma más rápida, fácil y segura de enviar dinero. Gran pollo. El gran pollo que te espera con sabor a Venezuela. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile. Su tienda en el Dorado. Duélale a quien duela. Hola. Adiós. Adiós. O nero.